Amigos, el día de hoy os traemos un nuevo vídeo donde vamos a ver bugs que rompieron el capítulo 3 de Fortnite. Vais a ver una gran lista de bugs que han existido durante todo lo que llevamos de capítulo 3 y que han hecho que literalmente la temporada se llenase de bugs. Ya sabéis, chavales, si queréis una segunda parte de mitos y de bugs de esta temporada de Fortnite, vamos a pedir 5.000 likes y que todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal. Ya sabéis, chicos, no olvidéis apoyarme en la tienda con el código NEWCREATIVE en la tienda de Fortnite. Y ahora sí que sí, vamos con esos bugs que hicieron que este capítulo 3 se llenase de bugs y mitos. Acompañadme. Bueno, chavales, literalmente ya sabéis que Fortnite capítulo 3 ha sido una temporada, bueno, ha sido un capítulo, temporada 1, que ha sido muy marcada por bugs, que literalmente, chavales, vamos a ver en este vídeo. He encontrado un canal llamado Joey, que creo que recopila un montonazo de bugs súper buenos que me habéis mandado vosotros. Y, chavales, vamos a reaccionar el día de hoy a los mejores bugs que rompieron el capítulo 3 de Fortnite. Ya sabéis que yo hago muchísimas horas de directo de Fortnite y, literalmente, estos bugs, algunos me han tocado un poquito, ya tú sabes. Bueno, chavales, literalmente no podían fallar bugs de experiencia. Yo, literalmente, bueno, ¿cuántas veces voy a decir literalmente? Yo estoy totalmente en contra de estos bugs, ya que, literal, si yo me compro el pase de batalla al máximo, porque hay islas del modo creativo, gente, que, bueno, como estáis viendo, te dan experiencia infinita y es algo que a mí me toca un poquito las narices. No sé qué pensáis vosotros, pero yo, de verdad, si yo me gasto 100 euros en el pase de batalla al nivel 100, pues no me mola, tío, que venga alguien y que, por hacer esto durante 3 horas, tenga Spiderman al igual que yo, que yo estoy pagando. Pues no me gusta, chavales. La verdad, estoy bastante en contra de los bugs de experiencia y espero que Fortnite los pueda solucionar muy pronto. Supongo que por todos estos bugs de experiencia seguramente baneen, así que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y este sería uno de los bugs que ha roto el capítulo 3. Ojito a lo que hemos encontrado, chicos. El señorito Joey nos dice que hay un bug en pisos picados que nos permite nada más y nada menos que disparar a través de las construcciones. O sea, esto es una pirata de locos, como estáis viendo, literal. Te pones encima de uno de estos conos y atraviesas, atraviesas la estructura. Bueno, yo literalmente no entiendo nada. Como veis, nos informa de que se puede disparar a través de las construcciones. Y yo no entiendo tampoco este señor cómo encuentra tantísimos bugs, pero fijaos que funcionan. Dejaré su canal en la descripción porque literalmente tiene unos bugs increíbles. Todos estos conos de pisos picados, mirad, pueden disparar a través. Es una maldita locura, no entiendo nada, gente. Mira, hay más lugares como este en pisos picados. Porque obviamente hay un montonazo de pirámides como esta en todo pisos. Pues puedes disparar a través. Y nos recomienda mucho usar la MK7. Porque claro, con la mirilla y todo puedes disparar a través. Y la verdad es que está bastante, bastante chetado. Fijaos. ¿Puedes usarlo? Nah. Está muy roto, chavales. Está muy roto, gente. Puedes disparar a través de las construcciones en Tilted. Increíble. Vale, vamos con el siguiente. Bueno, chavales. Muchos de vosotros ya sabéis que esta temporada número 1 del capítulo 3 se han caído muchísimas veces los servidores. Se han caído muchas veces los servidores y uno de estos problemas por los que se caían los servidores es por eso que habéis visto. Si tú te deslizabas en la lobby antes, justo antes de que saliese el autobús, se te bugueaba la cámara y se te veía como en tercera persona, literal. No sé si este bug ya sigue funcionando, pero como veis, fijaos que se ve diferente el personaje. Y bueno, este es uno de esos bugs por los cuales Fortnite entró en mantenimiento. Y por cierto, nos han dado este camuflaje de recompensa para todos los que sufrieron este mantenimiento. Bueno, evidentemente el bug de los neumáticos ya es escandaloso. Hicimos un vídeo, gente, de los neumáticos tirando la estatua de la fundación. Pero fijaos que el tema de los neumáticos sigue estando pues un poquito roto, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pero ¿y estos bugs qué son, chavales? Nada, eh, otro día más sin servidores, pone. Increíble, gente, no entiendo nada. Ahora entiendo por qué me habéis dicho que reaccionase a todo esto, ¿eh? Flipáis los bugs que hay este capítulo 3, bro. Está, nah, de locos, bro, de locos. Normal que se caigan los servidores, chicos, ahora lo entiendo todo. Evidentemente, chicos, no podía faltar el bug de derribar la estatua de la fundación, que creo que ha sido el bug más loco de todo el capítulo. No sé qué, no sabemos qué le pasa a los neumáticos, que como veis, tú tiras los neumáticos a cualquier objeto, incluso a la estatua de la fundación. Creo que esto está parcheado ya, pero la puedes derribar la estatua. Esto lo subimos hace una semana al canal porque me pasó en directo. Y como veis, tú tiras el neumático a la estatua y sales volando. O sea, locura, locura locurísima, chavales, locura locurísima. Y qué locura de capítulo 3, chavales, no entiendo nada. Este bug ya os lo he enseñado hace una semana, pero la verdad es que es una locura. 3, 2, 1. Bro, 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 la estatua, bro, bro. Pero, 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 pero. Bueno, se me ha bugueado el juego. Se ha desaparecido, bro, se me ha bugueado el juego. ¿Pero qué está pasando, chavales? ¿Dónde está la estatua? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí la estatua? Bueno, chicos, para quien no lo sepa, Fortnite desactivó los neumáticos, ¿vale? Por el bug de la estatua. Pero, como estáis viendo, se encontraron más bugs todavía, gente, que encontró el señor Jorge Most. Atentos, porque si tú te ibas al túnel de viento y tirabas un neumático a la parte de abajo, se bugueaba el túnel de viento y te permitía entrar debajo del mapa. O sea, mirad eso. Entrabas debajo del mapa gracias a los neumáticos. Y esto es muy loco. Y no solo con eso, sino que también podías lanzar volando los cohetes, na. Increíble. No entiendo nada, chavales. No entiendo absolutamente nada. Flipados con eso. Flipante. Flipante. Locura, tío. No entiendo nada, chicos. Salías volando con los neumáticos. Qué locura de capítulo 3. Ojito a este que me habéis mandado, ¿eh? ¿Cómo conseguir una la delta invisible? ¿Cómo? ¿Cómo conseguir una la delta invisible de Fortnite? Fortnite, lo que deben de hacer es usar un lanzatelarañas con algún objeto en el tornado. Vale, o sea, literalmente, cuando veáis un tornado, te atas con el lanzatelarañas hasta que la red se rompa. Vale, o sea, ya sabéis que los objetos del tornado se van rompiendo. Pues supongo que cuando se rompa, se te buguea el personaje porque este capítulo está lleno de bugs. Y sí, y ya tienes a la delta invisible, bro. What the fuck? Fijaos en el a la delta que lleva. Esto es debido al objeto que se ha roto del tornado. Oye, bro, ¿me podéis decir cuánta cantidad de bugs hay en este capítulo 3? Son una locura. O sea, muchos de estos bugs evidentemente ya estarán parcheados. Estaría guapo hacer un vídeo probando si a ver estos bugs funcionan o no funcionan. O sea, estoy flipando, chavales. Bueno, chavales, esto que me habéis pasado que pone Fortnite, este ítem ya no sirve, no es un bug, sino un consejo. Ya sabéis que metieron en este capítulo 3 las bombas Lapa. Pues el señorito Jogui nos enseña una forma para quitarnos del cuerpo estas bombas Lapa. Fijaos, como estáis viendo, literalmente te tiran una bomba Lapa, automáticamente tú haces un gesto y la bomba se cae. Yo esto literalmente que no lo sabía. O sea, yo no sabía que esto funcionaba, parece ser que sí. Fijaos, haces un gesto y automáticamente la bomba Lapa se cae. No sé si esto sigue funcionando o es un mito, pero podríamos probarlo. No sé si funciona, pero es una muy buena forma para evitarte cuando te han pegado unas Emtex. ¿Qué es esto? Fortnite debe de arreglar esto. ¿Vale? Cualquier baño portátil, colocamos un coche delante. ¿Otro bug más? ¿Qué pasa luego si...? No me lo puedo creer. El coche se va a destruir al instante. Bueno, esto es un pequeño bug, pero ¿cómo? ¿Cómo va a morir? Mira. Mira, 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 mira. Estás dentro del baño, automáticamente si sales, el coche explota. ¿Qué cojones está pasando, bro? Literal, chat, si un coche se acerca a un baño, sal del baño porque el coche va a explotar. No entiendo nada. Vale, este vídeo no lo he visto. Cosas que nadie sabe que Fortnite... O sea, cosas que nadie sabe que se pueden hacer en Fortnite. Supongo que es... Vale, esto sí que lo sabía porque me ha pasado alguna vez en directo. Y es que si tú quieres usar, por ejemplo, el tema de los pads sin que se te abra la la delta con el lanzatelarañas, creo que si le disparas automáticamente no sale el lanzatelarañas, ¿ves? O sea, no se abre la la delta, perdón. Hostia, es verdad. Eso la verdad es que está bastante bien, ¿eh, gente? Hasta en una tirolina. O sea, si yo voy con un lanzatelarañas a una tirolina... Úsale a la delta desde la tirolina. Nah, espectacular. Oye, bro, hay un montón de bugs, ¿no? Y mitos en este capítulo. Vale, chat, este que me habéis pasado, hacer esto fue una mala idea. No sé si os acordáis, chat, cuando me pasó esto a mí, literal. Si tú vas a la zona de carretes, pues hay una parte, hay una roca, una roca en específico, que si tú la coges, te acercas con el coche y automáticamente Fortnite dice, oye, me voy, me voy, ya está, ya está, me voy, no pasa nada, me voy. Y se buguea y te mueres. Y a mí esto, personalmente, me pasó en una partida pública. No sé si os acordáis, fue el vídeo de pisos picados, pero esto me pasó a mí. O sea, what the fuck, un montonazo de bugs veo por aquí. Y bueno, lo que os comentaba, también he encontrado una cantidad inmensa de bugs de experiencia. Y esto, la verdad, es que yo no entiendo por qué Fortnite sigue permitiendo esto. O sea, la gente no para de conseguir experiencia de forma infinita en el mapa del modo creativo. O sea, por favor, si alguien de Fortnite está viendo esto, antes de arreglar bugs de los neumáticos y de estatuas, pido, por favor, que se arreglen los bugs de experiencia. Por favor, lo pido. Y bueno, chavales, antes que nada, quiero darle las gracias a Joey, porque ha sido la persona de la cual hemos reaccionado a casi todos sus bugs. Os dejaré su canal en la descripción. Y vamos a pedir, chicos, en este vídeo, 5.000 likes si queréis que probemos algunos de estos bugs para ver si funcionan. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros a este Mi Canal Gaming para una segunda parte. Chavales, espero que os haya gustado de corazón. No olvidéis apoyarme en la tienda con el código NEWCREATIVE. Y la verdad que me han parecido una locura todos los bugs. Chapo por Joey por recopilar todos estos bugs. Y chapo a todos vosotros porque muchos de vosotros los habréis encontrado. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo vídeo y activa esa campana. Chao, chao.